El Rey del Bo Cuando te puedo bailar, el ritmo tú hicieras, cha-cha-cha Bailo ye ye, bailo claque, las chicas festas a mis pies Acercate y comprobarás, que el tipo de conquistar Bailo de fin, de quinojo, el ritmo, porrón, porrón, porrón No porras vieras, de pillader, porque no fisi de al Por, 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 te he puesto no mi envío Por, por, te he puesto no mi envío Por, por, te he puesto no mi envío Aaaaaaah Baila de comillas, le dalora Destincha O Y me regalaré un chao-chao Escucha nena, soy el frescor Con mis zapatos bicolor Seguro que sigas, soy tu Kiko Tu monstruo con corazón Acércate y comprobarás Que el tigre te conquistará Vaya de Kiko, de Kiko El ritmo por un bombón No corras, ven, a te pilla, ven Porque es fácil, ven, al Es fácil, ven, al One more time Es fácil, ven, al Vamos todos Es fácil, ven, al Cha, cha, cha